Respuestas de la ciencia. ¿Cuánto le cuesta al agua echar a hervir? Cuando ponemos agua a hervir, el calor que le proporcionamos tiene que superar una serie de barreras físicas hasta lograr la ebullición. En primer lugar, el calor, que es la energía que le damos a la olla, tiene que llegar a toda el agua para que ésta alcance los 100 grados centígrados. En particular, el agua necesita mucho calor para subir su temperatura grado a grado. Dicho de otro modo, su capacidad calorífica es de las más altas de las sustancias comunes. Mientras el agua está quieta, la temperatura se propaga por conducción y el agua más caliente es la que está en contacto con el fondo del cacharro. Así, las primeras burbujas de vapor se formarán en el fondo. A partir de cierto instante, sin embargo, el agua se comienza a mover visiblemente. La más caliente flota sobre la más fría, transportando el calor y repartiendo eficazmente la temperatura. Esto se llama convección y acelera el hervido. Una vez el agua alcanza los 100 grados centígrados en la superficie, todavía queda otra limitación más. Hay que dar a sus moléculas un último empujón para soltarlas del líquido y que escapen en forma de vapor. Este es el calor de vaporización. En ese momento, veremos hervir el agua. Daniel Rodríguez Pérez, profesor de Física de la UNED. Radio 5, Todo Noticias.